Buenas tardes, pues en las últimas horas las autoridades se pronunciaron sobre la muerte del patrullero Hugo René Ruiz Gómez, el uniformado que en la tarde de ayer perdió la vida en la Comuna 3 de Barranca Bermeja, el Capitán Carlos Alberto Carrero Gelbes, jefe de la UNIPEP, que es la Unidad Judicial para la Edificación de la Paz, grupo al que hacía parte este patrullero se pronunció sobre estos hechos. Fue encontrado por uno de nosotros, a nuestro compañero Hugo René Gómez Ruiz, en su lugar de residencia, con un impacto de bala en la cabeza. Era una persona muy alegre, un ejemplar, un excelente policía, donde ya aproximadamente dos años hacía parte de nuestro grupo de UNIPEP, que es la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, donde tuvo un excelente comportamiento, tuvo diferentes felicitaciones y condecoraciones, nunca fue objeto de llamado de atención por parte de ningún compañero ni ningún superior. Realizaba su trabajo con entrega y con carisma diariamente. En el momento de los hechos, según el oficial, el patrullero se encontraba solo en su vivienda y fue encontrado por uno de sus compañeros en la casa. Viven otros uniformados. El compañero vivía con el otro y al llegar a la casa se percata de dicha situación. ¿Manejan ustedes como hipótesis el suicidio? ¿Es la primera hipótesis? Se puede manejar esa hipótesis, pero como les dije anteriormente, todo es materia de investigación y donde cuando el cuerpo técnico de investigación concluya dicha situación, se estarán realizando los respectivos reportes. Cuatro años hacía parte de la Policía Nacional de Colombia, nuestra policía, la policía de todos los colombianos. Ese joven ya había prestado servicio y posterior a ello decide continuar su vocación policial para servicio de la comunidad colombiana. Todo hace parte del proceso investigativo que adelantan las autoridades. Sin embargo, la hipótesis que toma más fuerza es la de un presunto suicidio. El patrullero Hugo René Ruiz Gómez vivía hace un mes aquí en Barranca Bermeja. El patrullero Hugo René Ruiz Gómez tenía 23 años y era oriundo de la población de San Gil. Con él, 32 uniformados más adscritos a esta unidad llegaron a la ciudad en los últimos días. Esta es por ahora la información desde el comando de la Policía del Magdalena Medio. Estaremos ampliando más detalles de esta noticia que impactó, por supuesto, a la ciudad en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Soy Zula Yucros. Continúen ustedes con más desde el estudio. Gracias.